Villahermosa, Tabasco. 13 de mayo. Aprueba por unanimidad el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la solicitud de registro de candidatos a gobernador, diputados locales, presidentes municipales y regidores, para contender en la jornada electoral a celebrarse el 1 de julio de 2012. En sesión extraordinaria, el consejero presidente provisional, Gustavo Rodríguez Castro, subrayó que la democracia se construye en las escuelas, en los centros de trabajo, en los medios de comunicación y en todos los espacios públicos que permitan el intercambio de opiniones, el diálogo franco y respetuoso sobre los más diversos temas que atañen a la vida en sociedad. Precisó que este lunes 14 de mayo inician las campañas electorales correspondientes al ámbito local, donde los partidos políticos y candidatos van a desplegar las estrategias y tácticas que tienen preparados para buscar el voto ciudadano. Por vez primera en Tabasco se celebrará elecciones federales y locales concurrentes, donde los ciudadanos elegirán el primer domingo de julio al presidente de la República, senadores y diputados federales, gobernador, 17 presidentes municipales y 35 diputados locales. Rodríguez Castro exhortó a las dirigencias de los partidos políticos y a sus candidatos a que ajusten su comportamiento y todas sus actividades al marco establecido por las reglas y los valores de la democracia, a efecto de que estas elecciones se signifiquen por contraste de los contenidos, de los sustantivos y no de los adjetivos, de las propuestas y no de las descalificaciones. En su mensaje, destacó que uno de los objetivos centrales de la democracia es la renovación periódica y pacífica de los poderes públicos a través, tanto del sufragio universal, libre y secreto, como de la organización de elecciones regidas por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. Reconoció que los tabasqueños cada día son más exigentes y están mejor informados de los asuntos públicos que son de su interés, por lo que quieren vivir una contienda política electoral de altura, de ideas y propuestas para el progreso y el bienestar de todos. Desean un proceso electoral que transcurra en un ambiente de respeto entre los adversarios, que sean sus ideas políticas y plataforma electoral los que hablen para convocar a la participación democrática y civilizada.